¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, bienvenidos a los leaks del parche 9.2 creo que es y tenemos cosas muy interesantes, tanto en las notas de parche como en los leaks pero ahorita vamos a hacer los leaks porque las notas son algo largas entonces primero quería sacar este y después van las notas y después van los retos y después el 4-byte aunque los retos están bastante fáciles, también los vamos a ver por acá entonces vamos a darle, vamos a ver qué show y estas son todas y cada una de las skins déjenme desactivo mi bello rostro estas son todas y cada una de las skins y demás cosas que hay por acá algunas cosas muy, muy chidas como estos dos de aquí están increíbles y esto obviamente va ligado con el tema de Toy Story pero vamos a verlos un poquito más a detalle que se ven de lujo a ver, vamos a ver aquí ahora está todo para arriba aquí a ver tenemos este skin que creo que es la mejor skin de todo el juego podría decir yo ah, por cierto toda esta información viene gracias a ShinaBR que es uno de los leakers más fuertes que hay en el juego entonces mmm un enorme gracias a ShinaBR como siempre y dame un segundo nomás voy a ajustar alguna cosa para que no ahí está entonces estos son los soldados es increíble ver cómo cambia todo con un pequeño ajuste de color pero el concepto está padrísimo ok luego tenemos esta otra skin que se llama Bolt que parece así como de cuatro fantásticos muy, muy overwatchesca luego tenemos este otro que es como un alpinista de rescate extraño Versa también así como muy volver al futuro Mad Max la la chamarra es como de plástico que es esto dios mío yo pensé que el el pollo era la skin más fea pero esta es la skin más fea de todas y seguramente al rato va a ser una sensación como fue la del palito de pescado no manches que horror esta de pesadillas como se mueve la mano la mano de globo que pedo con eso luego tenemos este eh odio cuando hacen esto osea cuando nada más es un maldito una capa de color se me hace super 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 este flojo el asunto que digo le quedan bien los colores pero no estoy de acuerdo esta muy chida skin otaku 2.0 ya teníamos un set de otakus ahora este es como el segundo set esta muy chido muy bien muy bien solo le faltó la bandita de Naruto aquí pero todo muy bien otaku 2.0 versión mujer creo que este otaku esta mejor que la otra otaku esta es como otaku darks así de esos que nos traumamos con evangelion y esta como en su mera época así como tin ándale creo que esta correcto y luego este es un oh vean esto este es como color tormenta es un papel para las armas Creo que este está al nivel de magma Este está muy chido Este se ve bastante bien Otro más, este no sé si me encanta tanto Veámoslo en las armas No, creo que la otra versión está mucho mejor Sí, como que es demasiado Sí, no Vale, déjame Pongo aquí el sonido Esta baila está padre Normalmente no compro bailes Pero este está muy padre Este está muy chido Tengo entendido que hay una referencia del mundo real para este Si yo no la puedo poner en los comentarios, estaría un chingón ¿Qué más tenemos por acá? Este que es un nuevo lanzagranadas de proximidad Para todos los que tenían problemas, son de lanzagranadas No más No más Es la música de Victoria De las skins que ya habíamos visto Esta no salió en los archivos, ahorita en los videos que vimos Pero esta padre también Como comando pseudoártico o del desierto Esta ya lo habíamos visto Sí, creo que la otaku es la mejor Junto con la del... Es que los otakus están bien chidos ahora Pero los soldados, los soldados el concepto es muy bueno Nuevos colores para las skins estas Va a haber retos para la skin Supongo que esta La del... Ya se acabaron las imágenes Déjenme ver Dame un segundo Vamos a ver qué más encontramos aquí Ah, pico polar Ahora debería estar roto Que aquí es donde estaba el monstruo Monstruo, sí, lo estoy diciendo a propósito Como monstruo El monstruo Entonces No sabemos si el monstruo está por allí Suelto en el mapa Eso estaría muy interesante Y... Quitaron la skin de Gemini La del conejito Entonces, ¿quién sabe qué voy a pasar con ella? Ya sea es la de temporada Entonces Va a haber un nuevo evento de Horda Mmm... Otra vez los zombies ¿Por qué? Porque... No, esas pantallas de carga Yo no las quiero ver Se las voy a mostrar En tres, dos, uno Ya... Y listo Eso es todo Esos son todos los leaks del día de hoy Pongan ahí en la sección de comentarios ¿Qué les pareció? ¿Cuál es quién van a comprar? ¿Cuál no van a comprar? Y... ¿Qué opinan de esa skin horrible de los juguetes? Bueno, del monstruo de juguete O no sé qué sea esto No sé cómo se llama Cabeza de globo se llama Oh, por Dios Es como... Es un homenaje a Toy Story Supongo Pero bueno Sale pues Gracias a todos por ver el stream muchachos Hasta mañana pronto Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.